Baby, calma, calma Baby, ese booty, ese cuerpo me trae bien loco Bien loco, bien loco Mami, tú me encantas, cantas Y te digo te amo, tú sabes que eres mi santa, santa No digas no, 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 no Mami, no me digas que no Me llega tu flow Mami, solo dame tu amor No paro de mirarte si tú me das una señal Tú sabes que le llego Me encanta verte caminar, quiero verte bailar cuando vas hasta el suelo Mami, no la pienses más, sé que te va a gustar, ven comete algo nuevo Yo te aseguro que vas a recordar porque sabes que te llevo al extremo Es que tú me encantas, las ganas ya son tantas Amo tu piel color blanca, dulce como la fanta Baby, calma, 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 calma Mami, calma, 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 calma Estoy a punto de enloquecer Ahorita te explico, nena, ¿por qué? Es que me encanta tu flow Es que me encanta tu flow Mamá no te dejamos de mi vida Mejamos, you know, tú sabes que eres mi santa Santa Ahorita teargamos House Music Dímelo Cabe Legacy Plus Nicaragua en la casa